Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes iniciando una semana de conversación en su programa Diálogo Bíblico, este domingo 13 de julio, como está avanzando el tiempo. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hablamos del Padre, nuestro amante Padre Celestial, hablamos del Hijo que vino a servir y dar su vida en rescate por nosotros, y esta semana vamos a conversar del Espíritu Santo. Creo que hay que tener mucho respeto cuando habla uno de las personas de la divinidad. Hay muchas cosas reveladas, sabemos mucho acerca de Él, pero en realidad, y con mucha sinceridad, yo creo que no sabemos nada en relación a cómo es realmente Dios y el Espíritu Santo. Fíjate, creo que lo que sabemos, o lo que el Señor, mejor dicho, lo que el Señor nos ha revelado es lo necesario. Nosotros siempre queremos saber, por curiosidad más que nada, queremos saber más allá de lo que el Señor nos ha revelado. Y hay quienes empiezan a locurar, empiezan a buscar, que me parece que esto... Bueno, en cuanto al Espíritu Santo, creo que no sabemos tanto. Pero, como dije, lo que sabemos es suficiente. Recordemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús dijo que, ahí en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaréis huérfanos, vendré a vosotros, dice. Bueno, aquí el Señor, esas palabras están en Juan 14, 18. Ahora, fíjate, el Señor aquí nos está hablando de otro consolador, pero cuando habla de otro consolador, es otro de las mismas características. El primer consolador era Él. Entonces, el Espíritu Santo tenía las mismas características de Él. Y, de hecho, la divinidad tiene en todos exactamente los mismos atributos. Y las mismas características, claro que sí. Y uno tiene que entender que, en realidad, esta denominación de Padre, Hijo y Espíritu Santo están en torno al plan de la salvación y a lo que nosotros podamos entender. A nuestra comprensión, de acuerdo con nuestra comprensión, claro. Pero eso es interesante lo que tú dices porque está colocando al Espíritu Santo como algo divino, como un Dios también. Y también se puede traducir como abogado a esta palabra consolador. Ayudador, consejero. Claro. Es muy decidor eso en relación al Espíritu Santo. El representante de Cristo, efectivamente, es el Espíritu Santo. Por eso que lo habíamos leído allí, pero 14.26, más el Consolador, mira qué interesante, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a hacer énfasis ahora porque algo vamos a detallar más adelante en relación a lo que es el representante de Cristo. ¿Por qué el representante? Y aquí vienen nuevamente las funciones en el plan salvífico. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en el cielo? Él está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro defensor y el Espíritu Santo actuando en nosotros. Actuando como el que nos ayuda, tú recuerdas que la expresión que aparece acá es una expresión de, o decirlo de otra manera, paracletos, ¿no es cierto?, que es el que está al lado de. Y alguna vez lo conversamos esto de este Consolador, este ayudador, este abogado, que está al lado nuestro y que siempre va a estar dispuesto a darnos la orientación y a guiarnos y a contestarnos todos. Fíjate, es interesante que en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el Justo. Este abogado aquí está traducido desde la palabra paracletos. Entonces, aquí está aplicado a Jesús y anteriormente se le aplica al Espíritu Santo, cuando habla de otro Consolador. Está aplicado al Espíritu Santo. Aquí vemos que está aplicado a dos personas diferentes, pero es el mismo concepto. Pero si tú analizas lo que Jesús hizo con su discípulo, que él fue su consejero, ayudador, Consolador, Consolador, le entregó todas las cosas, ¿cierto? A ellos, incluso la suegra de Pedro, ¿no es cierto?, fue atendida de una manera muy personal. Y luego dice, yo voy a enviar a alguien igual a mí. Y ese alguien igual a mí, él lo describe también como el Consolador, el ayudador, el consejero, el que estará siempre con ustedes. Así que, cuando Cristo describe al Espíritu Santo, lo coloca como una persona representante de él aquí en la tierra. Correcto. Y no en un nivel más bajo, sino el representante. Si Cristo era Dios, el Espíritu Santo también era Dios con todos los atributos. Por lo tanto, él puede ayudarnos en todas nuestras debilidades. Fíjate que el Espíritu Santo es enviado por el Padre a pedido del Hijo y en nombre del Hijo. Ahora, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en la tierra. Recuerda que Él dijo, Él os enseñará, Él os recordará también. Entonces tenemos que considerar que el Espíritu Santo representa a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y al mismo nivel de Él y al mismo nivel del Padre, que esto algunas veces nos cuesta a nosotros entenderlo, pero así dice la Escritura. Así le da la connotación, ¿no es cierto?, de este Señor, de este Dios, de este Espíritu Santo. Ahora, fíjate, mediante el Espíritu Santo, los discípulos tenían la presencia de Jesús. Y cuando Él le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, Él precisamente le estaba hablando de esto. Le estaba anunciando una relación permanente e íntima. Yo en vosotros, dice Juan 14, 20. Esto sería posible solo mediante la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Cuando uno toma el Antiguo Testamento, se encuentra con algunos textos que quizá los pasa y son bonitos. Este es el Salmo 139, por ejemplo, es un himno maravilloso de alabanza. Pero en el texto número 7, dice, ¿A dónde iré de tu Espíritu? Mira, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Normalmente esto lo hemos asociado a Jehová o a Dios, ¿no es cierto?, cuando el salmista decía. Pero ahora, mira, coloca el Espíritu Santo allí, al mismo nivel, porque nosotros no podemos huir de Él, no podemos estar lejanos a Él, porque Él siempre está presente, dando alguna característica de lo que es Dios realmente y lo que es el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el representante de Jesús, con todas las características, con todos los niveles que se necesitan, de Cristo, que estuvo en la tierra tres años, pero Él va a estar hasta los últimos días de nuestra vida y de la existencia de su Padre. Ahora, creo que es bueno que mencionemos que el Espíritu Santo no es menor que el Padre y el Hijo, porque a veces nosotros, por el hecho de nombrarlo Padre, Hijo y Espíritu Santo, los ponemos como en escalera, así. Primero el Padre, el que tiene mayor, no sé, mayor grado, mayor jerarquía, después viene el Hijo y finalmente el Espíritu Santo. No, tenemos que considerar que los tres forman la divinidad y los tres tienen los mismos atributos. Los tres son eternos, son todopoderosos, son omniscientes, omnipresentes. Entonces, en ese sentido, los tres han cumplido, dentro del plan de salvación han cumplido distintas funciones, pero en cuanto a importancia, los tres son igualmente importantes. Bueno, agradecemos a los leyentes porque estuvo con nosotros en el día de hoy. Vamos a invitarlos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor los bendiga. ¿De qué manera ha experimentado la realidad del Espíritu Santo, aunque su naturaleza y la forma en que obra en nuestra vida no sean fáciles de entender? Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. Gracias. Gracias.